Vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Ok. Te voy a decir en qué consiste la historia de terror. Ok. Tienes que platicar lo peor que te ha pasado durante toda esta carrera artística, llámese que llegas y no hay casting, llámese que no te pagaron, que te quedaste parada en un set en Timbuktu sin poder regresar. ¿Cuál sería una historia de terror para ti? Hay varias, obvio. O sea, no todo es lindo. Claro. La mayor parte es linda. Hay un, o sea, ya hablando en serio a nivel emocional, hay un, siempre que no te quedas en un casting es feo. Pero hay proyectos en particular que duelen más que otros, ¿no? Entonces, en mi historia ha habido un par que no quiero decir porque involucras gente y producciones y demás, pero sí, o sea, proyectos en los que estabas, por ejemplo, me tocó estar ya ahí con el personaje exactamente que quería, en un taller, ensayando todo. Y a muy pocos días del estreno, porque es una obra de teatro, este, que te digan que siempre no. Y eso es de terror. Sí, eso está. Eso es de terror. Es como. Porque aparte a lo mejor dejaste ir otras cosas que ya tenías. Y pero sabes que es muy chistoso porque cuando eres artista, actor, y cuando cantamos y bailamos y actuamos, ni siquiera piensas en eso. O sea, no piensas como en el dinero o en el dejetal. Piensas en el, me quitaron mi creación, me quitaron mi oportunidad para hacer esto, ¿no? Y era algo que era importante para mí. Y otra, en alguna ocasión, me acuerdo que fuimos a Venezuela. Cuando tú haces una novela, pero no estoy aquí sentada en mi teléfono. Cuando haces una novela y terminas, de repente, sí fue exitosa y todo, en la mayoría de los casos, porque la verdad es que me tocó también una época muy exitosa de las telenovelas, te llevan como de gira a promocionar porque todavía está al aire o porque en esos países va a empezar o está al aire. Y en una ocasión fui a Venezuela y pues obviamente uno aquí más o menos conoce. O sea, tú ya sabes, ¿no? Ahorita en México, si te llevan al programa de Facundo, si te llevan al programa, no. Ah, sí, cómo va a estar la cosa. Cómo va a estar la onda, ¿no? Si te llevan con el escorpión dorado, pues ya sabes a qué vas. Ya, ya no. Y lo hacían ver como un poco un show, como un talk show donde te iban a entrevistar y al final era, no lo voy a alargar porque es bastante largo, pero al final era como una cuestión de una broma. Entonces me hicieron una broma en la que una señora, o sea, muy pesada, la verdad, una señora me quería conocer y entonces yo le iba a hacer en realidad el sueño de conocerla y cuando la conocía le daba como un colapso y entonces entraron paramédicos y entonces se la llevaron en una camilla y entonces entró en una ambulancia y entonces llegó una policía y entonces yo estaba en un país extranjero y me empezaron a decir que dónde estaba mi pasaporte, que obviamente estaba en el cuarto del hotel y yo me puse súper loca y la verdad es que cuando me di cuenta de que era una broma no me hizo gracia. Claro, ¿a quién? ¿No? Entonces como que a lo mejor ellos tienen ese humor y les parecía muy chistoso, pero me enojé muchísimo tanto con la producción como con las personas que me habían llevado porque no habían visto las preguntas antes. Chiste local. Chiste local, no habíamos visto, no mandaron las preguntas antes. No, pero no, porque te dicen que es una entrevista, o sea, y resulta ser otra cosa. Sí, termina en una cosa en la que, o sea, no es que estés, o sea, no puedo estar preparado para todo, evidentemente, pero o sea, justo como dices, pues tú ya sabes a qué le tiras cuando tienes idea del programa, no puedes decir que no, que sí. Ajá, claro, exacto, 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 exacto. Y también se vale, por supuesto. Esas serían las que se me ocurren ahorita, pero seguro hay más. Sí, seguramente. Me imagino que debe haber varias. Hace no tanto nos platicó este Alfonso André, que es el baterista de Caifanes, que iba en un avión a... Imagínate las que tienen ellos. A no sé dónde, o sea, de aquí a Monterrey, por ponerte un ejemplo, creo que iban a Los Ángeles a tocar y ¡paz! que le cae un rayo al avión. ¡Qué terror! O sea, de esas nos han platicado. Claro, y es que también cuando viajas tanto por trabajo, pues en alguna te va a tocar algún acontecimiento, o sea, no estoy diciendo que te va a tocar algo fatal, pero te van a tocar cosas que a lo mejor a la gente que viaja menos, pues no le van a tocar. Sí, la probabilidad se acorta. Exacto, se hace más. Más pequeña. Hay una línea muy delgada entre el fan y el artista, en este caso tú. Ahora ya se ha aperturado un poquito más esa línea de comunicación, no sé, pues ya hay redes sociales, ya puedes subir una foto, ya la gente puede comentar, o sea, antes a lo mejor mandaban una carta o... Que estaba padre, ¿no? Sí, estaba como... Era más romántico. Esa onda de mandarte una carta, después como mandar un correo, y ahorita pues básicamente ya todo es una inmediatez, o sea, ya... Sí, es tiempo real. Sí, o sea, ya te pueden escribir, ya obviamente tú decides si contestas o no contestas, o la agencia, como sea que lo manejen. ¿Hay alguna ocasión en el que algún fan haya cruzado como esa línea muy delgada de fan y que dices, wey, esto ya me incomodó? Muchas, casi diario. ¿Sí? Sí, las redes sociales son maravillosas por un lado y son espantosas por otro lado. Sí te pasa mucho en lo que... Sí, pero bueno, a ellos yo no los llamaría fans. Ajá. ¿No? O sea, de entrada a mis fans yo les digo drugs, porque somos una gran pandilla. Pero un buen drug, pues no me va a incomodar, ¿no? Y la gente que realmente le interesa lo que tú eres y lo que tú haces como artista, entiende que a lo mejor no vas a tener tiempo de estar contestando todo el tiempo porque estás... Güey, o sea, si me quieres volver a ver en la tele, si me quieres volver a ver en el podcast, si me quieres trabajando y haciendo lo que te gusta que haga, me tienes que dar ese chance y ese espacio también. Claro. ¿No? Y tengo una vida personal, ¿no? Y tengo una familia. Y todas esas cosas el buen drug las entiende perfecto y convives en un nivel como muy padre, en los que además cuando te das cuenta, uno vibra a la gente también y cuando te das cuenta, te vuelves hasta un poco más abierto y más cercano con esa gente que no te intensea. Pero el acoso en redes sociales es una cosa, o sea, es una realidad muy, 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 muy palpable y para las personas que somos, pues, figuras públicas o como lo quieras ver, es fuerte. Es difícil y te ha pasado de que de ese día que grabaste 50 podcasts, fuiste a 20 castings, hiciste todo, estás destrozada y abres tu red social y no sé si leas o no leas los comentarios, pero se toma ese día... Trato para intentar contestar. Obviamente ves que me tardo, pero sí intento leer todo. Y ese día que empiezas a leer los comentarios, está una rata que te escribió así el comentario negativo, pero atinado. Sí, que dices, híjole. Ah, esto es un infloy. Claro, o sea, claro que sientes, eres humano, hay veces que te lastiman, ¿no? Pero por otro lado, yo también desde muy chiquita he tratado de manera a lo mejor muy inocente al principio y ahora un poquito más consciente de buscar como un crecimiento de mi persona y un crecimiento a nivel espiritual. Y he aprendido a lo largo de los años que ese tipo de cosas justamente son las pruebas para ver si ya subiste a tu nivel de conciencia. Y al final cuando me pongo a pedo, o sea, primero te da como el hijo de tu madre, ¿no? Así. Y luego me acuerdo y digo, a ver, ¿qué has aprendido de tus maestros, de tus meditaciones, de todos esos podcasts que escuchas, ¿no? Y de haberte ido a tal lugar, a tal cosa, ¿no? Para que una persona, y tú me vas a entender, o sea, para que una persona se dé el tiempo de tomar un celular y buscar algo que a él le parece que es un defecto y sentir la necesidad de comunicártelo y ponerlo ahí, es alguien que debe estar sufriendo mucho. Claro. Es alguien que tiene un nivel de conciencia muy, 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 muy chiquititito. Entonces, si acaso contesto algo, cuando estoy inspirada, les contesto como, hola, este, espero que, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Espero que pronto puedas resolver todo eso que tienes en tu corazón, que te hace pensar que es una buena idea levantarte y usar tu energía para mandarme un comentario a este tipo. Y cuando se trata de acoso, en particular en el tema sexo, machismo, mujeres, tal, lo trato de defender también en... Sé que es muy difícil educar a la gente, pero también sé que hay veces que estos seres tan primitivos que no se cuestionan las cosas, no tienen ni idea, ¿no? Y me ha pasado porque hay veces que le he dicho, oye, se te hace normal que escribas esto en un perfil público porque a mí me sigue mi papá. O sea, no es que yo vea el comentario, es que lo va a ver mi papá, es que lo va a ver mi novio, es que lo va a ver mi hermanito. No tengo hermanos, pero mi primo es como mi hermano. Es que lo podría ver mi mamá. O sea, ¿no tienes hermanas? ¿No tienes mamá? Claro, o hasta tu círculo cercano, ¿no? ¿Qué onda? Y ha habido veces que decimos, perdón, no lo quise decir así, es que pues nunca nos imaginamos que ustedes contestan. Es mi perfil, güey. Claro que voy a contestar. O sea, yo, es que no nos imaginamos que ustedes lo vean. Y entonces, ¿a quién se lo mandaste? ¿No? ¿A la manager? Exacto. O sea, al, no sé, ¿no? Entonces, pues, trata uno como de vivir, aprender a vivir con eso y aprender a, dentro de eso, que es horrible, sacar a lo mejor algo bueno. Tratar de siempre sacar el lado bueno. A lo mejor, ese comentario al patán en cuestión, en particular, que escribió el comentario, no le llega y le vale gorro. Pero a lo mejor al que sigue, lo lee y dice, ay, güey, no lo había pensado y ya no lo pone. Claro, una cadenita que a lo mejor puede detonar, no para ti, sino para él o para ella. O sea, no sé, ponerlo ahí. Dejo esto y me voy lentamente, Así voy a dejar esto y me voy lentamente, exacto. Trato de, trato de dejarlo e irme lentamente. Ir lentamente. Vamos a pasar a la sección de la máquina del tiempo. Ok. Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de viajar hace 20 años. Te vas a encontrar contigo mismo y tienes la oportunidad de darte un consejo. Ok. ¿Qué consejo te darías? No significa que quieres cambiar el presente. No, no, no. Es un multiverso. ¿Te fuieres contigo mismo hace 20 años? Ahorita hablamos de multiverso. Ahorita hablamos de multiverso. Claro, me encantan los multiversos. Este, lo tengo súper claro. Diviértete más. O sea, diviértete más. Nada de esto importa, güey. Lo que tú ahorita piensas que es mega importante de vida o muerte y no importa, no importa. Diviértete más. Disfrútalo. Y me divertí mucho, ¿eh? O sea, yo he rockeado y sigo rockeando todo lo que he querido. Pero, pero luego cuando estamos adolescentones, como que pensamos que ese es el amor de tu vida o este lugar más importante o el proyecto más importante y todavía ni siquiera ha llegado, ¿no? Entonces, me gustaría decir como, güey, mira, tal edad ya como que todo se compone. Mientras tanto, echa un chingo de desmadre. Reviéntate, chinga, ¿cómo va, papi? No, más cuando, ya sabes, cuando conozcas a este o cuando te ofrezcan este chamba o cuando tal, ahí, ahí es. Todo lo demás evítatelo, güey. Que fluya. Ajá, exacto.